que hermoso pescado miren este hermoso dorado este hermoso color plateado que tiene primer rastro de vida o muerte puede servir para carnava esto bueno gente como estan? me vine otra vez a un lugar conocido estoy acá, ha bajado bastante el rio un metro mas o menos bajó seguro así que bueno vamos a probar a ver que pasa acá esta botella me puede servir talambre también ya que no traje el mosgarrero por ahí en una desarmo un trampero con esto otro mas hubo acá otro mas sacar una cantidad ya recien tiré ni bien cayó el agua con un cebito de pollo ya está picando vamos a ver que es pero viendo el panorama creo que ahí me estaban saliendo unas pirañas así que vamos a ver que pasa hola gente como estan? estamos arrancando otra jornada de pesca un día bastante favorable nublado de rato sale el sol no hay viento pero como siempre con las ganas de venir a probar el pique y mostrarles algo a ver que pasa ahi creo que quedo eh vamos a poner este pedacito de cebo en este tarro a ver si puedo capturar algunas mojarras porque me olvidé el mojarrero que va a hacer? vamos a cortar un pedacito de estas palomas mmm esta en grave estado esto eh ven? este tripero puede servir paloma en estado de putrefacción acá tengo un pedacito de un sábalo acá hay una masa para bagre ahora le voy a probar después tengo acá un cebito para pollo y acá una carnecita para boga especial que le voy a guardar un poquito más tarde seguimos hoy mi plan no funcionó así que ahora hice un huequito puse esta alambre que encontré hay unos pedacitos de paloma ahí eh vamos a ver si podemos capturar alguna mojarras no 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 hay más de 300 especies de piraña esta es una de ellas jeje vamos a imaginar que este es un dedo de un niño bueno, una por lo menos obtuve, es muy difícil cazar así algo, agregar más agua, así están trabajando las perañas, lo torció para adentro, recién una casi me cortó el líder de acero el monstruo del lago Ness, el harinado de Cosa Nostra para el bagre, sábalo y la boga, ahí abajo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el instagram y el número de celular para que se puedan comunicar, también tenemos acá una línea coreana gromito del 20, un resorte reforzado, todo de primera calidad bueno, estaba picoteando la masa para bagre y lo robé del costado, mira bueno, vieron, esto puede pasar cuando te está picando, te deja sin la masa, bueno, ahí hay que pegarle el cañazo como decía yo en el vídeo anterior, pican, pican, me llevan, me comen pero uno de los consejos que le voy a dar, que aumenta la posibilidad de engancharlos, hay que clavar el pescado cuando está picando, pegarle el cañazo, va a cerrar 3 o 4, pero alguno lo vas a agarrar hermoso amarillo, este me puede servir para la merienda o la cena terrible, otro amarillo más, imparable está esta masa este es más grande vamos a buscar un plazo de leña por las uvas, porque puede hacer falta con eso vamos a andar, creo este corcho ahora voy a poner un anzuelito chiquito, vamos a probar de superficie acá que veo que está habiendo actividad ya está, puse el líder, ahora el anzuelito chiquito, chiquito con un poquito de cebito y vamos a probar vamos con el corchito se prendió esta glotona en el anzuelo la anzuela más grande que la boca de ella y se prendió bueno, lo llevan a uno en un flotante ahí no sé qué quiere hacer en un gomóncito lo lleva hoy ya voló por los aires y no lo filmé miren lo que es este doradillo miren este hermoso dorado estaba inspeccionando la carnada también es una hermosura bueno amiguito, transformaste en un dorado gigante en el video anterior saqué a tu hermanito menor recién capturado un doradillo hermoso o debe ser el del medio digamos vamos como vieron totalmente letal este corchito un hidro en suelo y un pedacito de palometita que encontré ahí otro más miren lo que es este doradillo hermoso como están activos, están cazando impresionante provee superficie 20-30 centímetros nomás de la distancia del flotante o sea del plomito una lástima que se le reventó el ojito acá podría utilizarlo para la carnada pero puede sanar creo que puede sanar vamos a soltar se fue se largó un tremendo viento no se nota ahí porque hay un reparo ahí pero ahora yo necesito eso voy a poner esto acá limpiar acá y acá voy a tratar de hacer mi fuego capaz que vamos a comer un pescado frito miren lo que son estas las espinas y la defensa que tiene esta planta el alambre ese que al principio con esta estaba sacando las mojarras así que vamos a tratar de armar algo para sostener ahí el sartén acá corté dos ramas vamos a tratar de colocarla ahí voy a llevar algo de leña bueno ahí lo armé más o menos de aquí a que funcione ya es otra cosa yo creo que tiene que andar esto peligroso que se caiga todo el aceite y termine sin nada este muchacho para limpiar la sartén pescado hay que limpiarlo esto lo vamos a hacer en tres pedacitos bueno esto está marchando y puse algo de aceite vamos a esperar a que se caliente vamos a tirar esa caña mientras tanto sal, pimienta y otros condimentos así estamos amigos olvidate lobo esto sale tenedor primitivo diseñado para dar vuelta a pescado descomunal la tablita lo damos vuelta una carnada vamos a tapar este que no se vea en el video pancito limoncito yo creo que este ya casi está no sé qué opinan ustedes gente qué les parece cómo les gusta el pescado frito mientras tanto vamos a ir encarnando con un tripero a ver qué pasa creo que esto ya estamos ahí sacándolo de la parrilla de la parrilla a este le tengo ganas se colgó venganos juntos hay lugar para todo y bueno amigos qué hermosa jornada de pesca mucha pesca gracias por estar ahí de corazón suscríbete al canal dale me gusta comentar si te gusta este video compartilo suscríbete hay mucha gente que me está viendo pero no se suscriben suscríbete que vamos a ir mejorando el canal de a poco y estoy mirando la caña porque esta casi recién me la llevaron así que estamos atentos voy a seguir un ratito más mientras tanto voy a disfrutar de esto que es lo más rico que hay gracias a todos por estar ahí y por ver el video hasta el final porque el que mira el video hasta el final es porque le gusta la pesca y le gusta la cocina nos apasiona todo esto que es maravilloso como a mí gracias de corazón amigos me quedé medio corto con hambre con ganas de comer una palometa frita ya he comido muchas veces así que con ganas de meterla bueno a mis amiguitas también les quiero de ahí comer hoy me hicieron una compañía y todo mira como me están esperando festival de la mojarra experimento a ver el hombre que caza una mojarra con la mano antes de irse a ver si funciona me comí el frito con una mosca y tres hormigas adentro y otro bichito que no inspeccioné y estaba rico igual todos estos van a ir al agua van a ser alimentos para estas mojarras para el doradillo a esta la tengo apuntalada que le voy a hacer tiene algo tripita acá el último tiro si este lo voy a dejar para algún pescador que van a ir mañana o la mañana temprano seguro le voy a dejar la carnada de la suerte donde hacen fuego recuerden siempre apagarlo bueno amigos reservé 2% de batería para que lo vean a este muchacho amarillo enorme que las mojarras se la quieren comer que hermoso pescado vamos a devolver se fue miren lo que son estas mojarras impresionantes otro más este no es el mismo o será el mismo no no creo no puede ser impresionante con estos amarillos a full buena amiguita andate nomás tranquila nomás transformate en otro amarillo grande que otro pescador lo disfrute se fue nos mojarras con esta postal otro más vean como se lo quieren comer ahora si amigos nos despedimos con esta postal jornada de pesca dale me gusta a este video si te gustó suscríbete comentá compartí así nos despedimos gracias por estar de corazón vamos al agua este amiguito hermoso ya salto un dorado y bueno amigos ahora si nos despedimos totalmente ya me despedí como 5 veces 10 pero me voy con esta postal suscribite al canal que para la próxima nuevas aventuras nuevos lugares nos vemos un abrazo a todos amigos que para la próxima